Canal 6 TV La Comisión de Agua del Estado de México, CAEM, y el Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, ODAPAS-CHALCO, llevaron a cabo trabajos de limpieza de la red de drenaje en la colonia San Isidro, en el municipio de Chalco, esto luego de las solicitudes de los vecinos ante el ODAPAS por los problemas de inundación que se presenta en la zona desde hace más de 20 años. Cuando llueve, sale de las coladeras, o sea, aquí se llena y acá comienza a botar todo. Se llena el patio, se llenan los cuartos, se llena todo. Cuando llueve el agua, pues ahora sí que tapa la calle y no se ve ni por dónde pasar. Tenemos que esperar a que baje para poder después sacar el agua de adentro de nuestros hogares. Entonces, pues la pérdida de muebles y todo eso, pues siempre ha corrido por nuestra cuenta, porque pues no, de las solicitudes que se han metido, pues no se nos ha hecho caso. Y es continuamente, año con año, esta misma problemática. Los trabajos consistieron en la limpieza de los pozos de visita que se ubican en las calles San Isidro, 24 de febrero y la 5 de febrero, en por lo menos 200 metros lineales. El personal de la CAEM y ODAPAS señaló que fue debido al taponamiento de la línea principal de la red de drenaje que se ha generado el problema de inundaciones en la zona, por lo que exhortaron a la población a no tirar basura en las calles. Por su parte, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales para la pavimentación de sus calles, pues comentaron que la tierra también contribuye a los taponamientos en el drenaje. También me gustaría que nos dieran banquetas, que nos dieran ya de perdido banquetas, porque el predio nos cobran un montón, el agua, todo lo que, los servicios, y no tenemos banqueta. Los vecinos le pedimos a las autoridades, pues que como dijeron en una ocasión, que esto iba a ser embanquetado con pavimento y todo, pues es lo que deseamos, que ya se arregle. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.